Un fondo de Dinamarca invertirá unos 10 mil millones de dólares en un polo de desarrollo del sur de México para producir hidrógeno verde para buques y sustituir el uso de combustibles fósiles, dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador. Uno de los principales proyectos de infraestructura del mandatario, que en 2024 termina su gestión, la cual inició en 2018, es un corredor para conectar los océanos Pacífico y Atlántico, que incluye varios polos de desarrollo en el estado sureño de Oaxaca. Es un fondo económico financiero de Dinamarca. Van a invertir en un polo de desarrollo 10 mil millones de dólares porque van a producir hidrógeno verde para sustituir combustibles fósiles, informó el gobernante en su rueda de prensa diaria. López Obrador afirmó que las nuevas embarcaciones en el mundo van a usar ese combustible que se obtiene a través de la energía eólica y solar mediante electrosis.